Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mires, estás en todas partes, baby La chica El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Hoy te voy, está llorando, me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, yo estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte, yeah Baby, por favor, no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos, yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mí, me llené de manera Fue tu egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, yo estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte Yeah El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mí, me llené de manera Fue tu egoísta y ahora me quiero otra vez Yo me cansé de llorarte, yo estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte Yeah Cumbia Hoy, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no quiero verte Les sleep in Gracias.